INTE Informa Podcast, información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Investigadores del Instituto de Suelos del INTA Castelar pusieron a disposición la información de suelos en escala 1 en 50.000 de la provincia de Buenos Aires. Fueron elaboradas a partir de las cartas de suelos originales de la provincia y son una herramienta imprescindible para la toma de decisiones y la proyección productiva. Guillermo Schultz, investigador del área de cartografía del Instituto de Suelos del INTA Castelar, nos contó lo siguiente. Las cartas de suelo son publicaciones elaboradas para dar a conocer los resultados de los estudios de campo, gabinete y laboratorio que se efectúan en un área y se las presentan en forma de textos y mapas a distintas escalas. La calidad de los datos obtenidos, así como la metodología que se utiliza, determina el nivel de generalización que se alcanza y la escala que podemos darle a esta carta. Los mapas de la provincia de Buenos Aires que se presentan se encuentran a escala 1 en 50.000 y 1 en 250.000 para el caso del partido de Villarino. Estas cartas están destinadas principalmente al productor agropecuario y el propósito es el de ayudarle a conocer mejor sus suelos y también contribuir a que se los maneje en forma más adecuada, aumentando de esta forma el nivel de productividad. También está dirigida a extensionistas para que se utilicen la divulgación, asesoramiento y manejo de los campos, a los ingenieros civiles hidráulicos para la construcción de caminos, edificios y otras estructuras en las que se necesitan poseer datos de propiedades de los suelos. Por otro lado, permite determinar la capacidad de uso de los suelos y estimar su productividad bajo determinados niveles de manejo. Sirven para planificar un uso racional del suelo en distintos niveles, regionales, subregionales, prediales. Esto depende, como mencioné anteriormente, de la escala del mapa, permitiendo adecuar las prácticas de manejo y conservación que exigen las distintas clases de tierras para una mejor y más sostenida productividad agrícola. También sirven de base para establecer la investigación y experimentación agropecuaria en el área, permitiendo extrapolar estos datos dentro y fuera del país. Por otro lado, se pueden establecer criterios técnicos para la administración de créditos, definir políticas agropecuarias impositivas a nivel gubernamental y también permiten determinar áreas que están afectadas por erosión, salinidad, alcalinidad, drenaje deficiente, entre otros. El plan mapa de suelos de la región pampeana se inició en el año 1964. En el mismo participaron más de 100 técnicos y profesionales de la institución durante los últimos 50 años. En esta última etapa se trabajó con el material base generado desde sus orígenes y se realizaron actualizaciones en algunas zonas puntuales. Lo que se presenta para su libre descarga es la primera versión de la información vectorial de suelos a escala 1 en 50.000 de la provincia de Buenos Aires, elaborada a partir de la digitalización del material original de las cartas de suelos y también se pone a disposición más de 380 series de suelos en formato pdf. En el caso particular de las cartas de suelos de la provincia de Buenos Aires, solamente participó personal de INTA, a diferencia de otras provincias como Entre Ríos, Córdoba o Chaco, en las que se establecieron convenios con los respectivos gobiernos provinciales. INTA Informa Podcast. ¡Más información en www.intainforma.int.gov.ar INTA Informa Podcast. ¡Más información en www.intainforma.int.gov.ar! Gracias.